Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios, ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. 32 Domingos del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía, cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencia en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibieron un testigo muy riguroso. En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando como la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está sentado en el pórtico observando quienes pagan el tributo religioso en las alcancías del templo. Mira como los ricos dan abundantes ofrendas y observa las dos moneditas de poco valor de la viuda. Ahí Jesús denuncia a los letrados judíos. Ellos son los especialistas de la ley y por tanto de dar cualquier explicación sobre Dios. Sin embargo, se olvidan de lo principal, el amor a Dios y al prójimo. Como destacaba en la evangelia del domingo pasado, denuncia su ostentación y su soberbia autosuficiente. Reacciona contra su proceder injusto, engañando a los más débiles con pretextos piadosos. Nos pone en guardia para no seguir su ejemplo. Jesús vino a anunciar la buena noticia a los pobres y nos ha revelado que Él es servido y acogido en los hambrientos, en los pobres, en los forresteros, en los enfermos. Entonces no hay que excluir a nadie de nuestro amor. Si debemos amar con preferencia a los más débiles y vulnerables es porque lo necesita más. Nuestro amor debe extenderse a todos. Jesús alaba a la viuda por su generosidad. Los ricos daban mayor cantidad de dinero, pero daban de lo que les sobraba. La viuda, en cambio, dio lo que necesitaba. Esta generosidad es la que alaba al Señor. De estas personas es el reino de Dios. ¿Cómo entendemos nosotros la verdadera caridad? Nos quedamos muchas veces en la simple limosna que adormece nuestra conciencia del sentimiento de culpa. Mientras millones de personas pasan hambre, nuestra sociedad derrocha a reudales lo que otros necesitan para vivir. Como cristianos estamos llamados a compartir lo que hemos recibido y debemos tener cuidado, pues no podemos servir a Dios y al dinero. La viuda de Zarepta compartió lo que tenía y obtuvo recompensa por su generosidad. La palabra de Jesús nos muestra dos caminos opuestos de seguimiento, la de los escribas y la de la pobre viuda. En primer lugar, desenmascara la hipocresía y la falsedad de los maestros de la ley. Su piedad es una vil mentira delante de Dios. Conocen las Escrituras, pero se aprovechan de ella para provecho personal. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Frecuentan asiduamente las sinagogas, pero su corazón está lejos de la justicia y la humildad. Hacen oraciones ostentosas para ser vistos y alabados por los otros. Se preocupan sobre todo de lo exterior, pues gustan de vestirse en forma diversa para ser tenidos como importantes. Buscan que su valor sea reconocido por los demás y por eso buscan los puestos de honor en las sinagogas y ser saludados en públicos. Se aprovechan de los demás utilizando los bienes de los pobres para sus propios intereses. Los escribas se aprovechan de los pobres para obtener ganancias económicas. Por eso obtendrán irremediablemente condenados al juicio de Dios. En cambio, Jesús alaba la actitud de la viuda pobre. Era de los más pobres, sin ninguna seguridad ni garantía de vida. Y por si fuera poco, anciana, la que la marginaba aún más. Ella se ha convertido en modelo de vida para los creyentes de todos los tiempos. Ella nos enseña que sólo quien es verdaderamente pobre da todo lo que es y lo que posee, pues sólo el pobre se entrega totalmente a Dios y vive con gozo la gratuidad del amor porque no se siente dueño de nada ni se apega a nada. Los escribas tienen buena presentación, pero es un interior podrido. Es la actitud del que se cree justo, pero en realidad está lejos de Dios y ciego. La viuda pobre su ofrenda sólo Jesús la percibe. ¿Dónde nos situamos nosotros? ¿Con los escribas o con la viuda? ¿Tenemos un corazón cerrado o somos generosos? Dios recompensa con largueza la generosidad del que sabe compartir como la viuda de Zareta. La generosidad nos garantiza el favor de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.